Acabar con lo establecido Poner fin a la disciplina Borrar más de mil normas sin sentido Caminar sin dueños ni policía Rechazar cualquier forma de estado Ejercitos, jerarquías y mandos Romper las barreras que han puesto en tu vida Y quitarnos el peso de su justicia Sexo libre sin remordimiento Que las fronteras se las lleve el viento No más muros que cerquen tus ideas No más cárceles, más morros ni celdas No lo dudes, esta es la vía Que deje de ser una utopía Unidad autónoma contra lo privado Para conseguir un mundo libertario Anarquía y cerveza fría Y cuatro petas cada día Anarquía y cerveza fría Ni dios ni amor ni policía Anarquía y cerveza fría Sin más fronteras que las de la propia vida Anarquía y cerveza fría No hay que deje de ser una utopía Como me pica la nariz Ay, no lo puedo resistir Como me pica la nariz Ay, no lo puedo resistir Yo no lo puedo resistir Por el módico precio de 50 millones Precios equiblan cualquier bolsillo capitalista Le cambiamos su tabique nasal Por el nuevo y revolucionario tabique farlopín Con un baño de platino de 60 kilates Más o menos que hará las delicias de grandes y pequeños Eso sí, grandes y pequeños burguesitos Empresarios, capitalistas, yupis, ministros, médicos, jueces, magistrados Banqueros, funcionarios y demás gente de bala, canalla Como me pica la nariz Ay, no lo puedo resistir Ay, no lo puedo resistir No lo puedo duplicar Gracias por ver el video.